Pues les traemos la información del avance en el Plan Nacional de Hidrocarburos. ¿Cómo vamos al día de hoy? Si me ayudan con la primera gráfica. Esta gráfica la hemos visto en otras ocasiones. Así venía la producción en caída. Llegamos a noviembre del año pasado a un millón 702 mil barriles y a enero de este año a un millón 625 mil barriles, que es la parte más pronunciada de la caída, como se observa aquí. Y a partir de febrero y hasta el día de hoy se ha venido deteniendo la caída, se detuvo la caída y hemos logrado un ligero repunte en la producción. De manera que al día primero de diciembre traíamos una producción puntual de un millón 712 mil barriles, al día de ayer traíamos un millón 719 mil barriles. Es importante señalar que de no haberse hecho las medidas suficientes, la producción hubiera seguido cayendo, porque esta era la tendencia de declinación. Si no se hubiese hecho nada, andaríamos en el orden de mil 540. El esfuerzo implicó revertir la tendencia de caída, estabilizar y el ligero repunte. Lo mismo ocurre con el gas. La mayor parte del gas que tenemos en el país es gas asociado. En la medida en que se produce más aceite, también se produce más gas. Y aquí podemos ver cómo también venía la tendencia de caída en gas y cómo hemos estabilizado y logrado un ligero repunte. Cuando se hizo la perforación del pozo exploratorio, encontramos un yacimiento muy importante de 500 millones de barriles. Cuando un yacimiento ronda en los 500 millones, ya se le considera un campo gigante. De manera que ese pozo ya está incluso en producción, a pesar de ser exploratorio. Y de inmediato nos dimos a la tarea de perforar otro pozo exploratorio delimitador para ir viendo si el yacimiento se puede extender. Y estaríamos esperando con este nuevo pozo exploratorio delimitador incorporar reservas adicionales a los 500 millones, del orden de 188 mil o 200 millones de barriles más. Este es un campo muy importante para el país por su tamaño y por su producción. Es muy importante señalar que este campo está muy cerca de infraestructura que ya se tiene instalada, muy cerca de un campo que fue campeón productor en Tabasco, se llama Jujote, Cominoacán. Está muy cerca de baterías de separación de aceite y gas y muy cerca de los ductos para transportar los hidrocarburos. Esto abarata muchísimo los costos de producción. Si nos vamos con el yacimiento de 500 millones, estaríamos esperando que en su pico máximo de producción, en un par de años, que es que estuviera dando alrededor de 110 mil barriles diarios. Si confirmamos los 188 o 200 millones adicionales, estaríamos en el orden de 135 mil barriles diarios de aceite y 400 millones de pies cúbicos de gas. Es realmente muy importante este campo.